¡Yummy, yummy! ¡Oh, no! ¡Es chocolate! ¿Qué? ¿Chocolate? ¡Chocolate, chocolate, chocolate! ¿Qué pasa? ¡Queremos jugar! ¿Chocolate o no chocolate? ¡Chocolate! ¿Qué es esto? ¡Es chocolate! ¡Ah! ¡No es chocolate! ¡Es chocolate! ¡Es chocolate! ¡Otro! ¡Un reloj! ¡Chocolate, chocolate, chocolate! ¡No es chocolate! ¡Wow! ¡Ese es de verdad! ¡Auto! ¡Chocolate! ¡Auto! ¡Ajá! ¡Auto de chocolate! ¡Lego! ¿Chocolate Lego? ¡Otra! ¡No hay chocolate! ¡No hay chocolate! ¿Dónde está el chocolate? ¡El chocolate! ¡Este no! ¡Gracias, Ronda! ¡Chocolate! ¡Es chocolate! ¡Es Fanta! ¡También tengo Fanta! ¡Es para chicos! ¡No! ¡Es para chicas! ¿Qué es esto? ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Es chocolate! ¡Sprite! ¡Oh! ¡Bleg! ¡Tijeras! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me gusta el chocolate! ¡Ah! ¡Me gusta el chocolate! ¡Día de dulces! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yay! ¡Día de dulces! ¡Me gusta este día! ¡Sí! ¿Qué? ¡Listo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oreo! ¿Oreo? ¡Yo quiero dulces! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es chocolate! ¡Me gusta el día de los dulces! ¡Bien, bien, Diana! ¡Oh, dulces! ¡Diana, yo también quiero dulces! ¡Bien! ¡Si quieres dulces, trabaja! ¡Listo! ¡Está bien! ¡Dulces para ti! ¡Pero es pequeño! ¡Dulces! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mi dulce es mejor! ¡No, el mío! ¡Wow! ¡Es un control de dulce! ¡Wow! ¡Wow! ¡No, el mío, el mío, el mío, el mío, el mío! ¡Oh! ¿Dónde están los dulces? ¡Oh! ¡Los dulces son para los niños! ¡Lo siento, Diana! ¡Lo siento, Roma! ¡Oh! ¡Diana, ven! ¿Está bien? ¡Oh! ¡Pero! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Es chocolate? ¿Roma? ¿Diana? ¡Lo siento! ¡Vengan! ¡Sí! ¡Ábranlos! ¿Qué es eso? ¡Chocolate! ¡No hay chocolate! ¡Queso de chocolate! ¡Me gusta ese queso! ¡Otro! ¡Ábranlos! ¡Zapatos de chocolate! ¡Siguiente, por favor! ¡Ábranlos! ¡El mío es chocolate! ¡Chocolate blanco! ¡Solo té! ¡Es chocolate! ¡No! ¡Chocolate! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Es un pez? ¡Tengo fe! ¡Este chocolate! ¡Pruébalo! ¡Otro! ¡Ábranlos! ¡Chocolate! ¡No! ¡Es chocolate! ¡Roma, roma, dame! ¡Es yummy! ¡Ábranlos! ¡Es una pelota! ¿De chocolate? ¡No! ¡Pero suena! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Es una flor! ¿Chocolate? ¡No es de chocolate! ¡Mi flor es de chocolate! ¿Quieres probar? ¡Sí, sí! ¡Súper! ¿Qué es eso? ¡El mío es chocolate! ¡Ajá! ¡No! ¡Guau! ¡Oh! ¡El mío es chocolate! ¡Muy sabroso! ¡Guau! ¡Cambiamos! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡QuiCO! ¡Ouuh! ¿Qué es esto? ¡Yvisor! ¡Tip! ¡Ajá! ¡Basta! 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 ¡Guau! ¡Es mío! ¡Chocolate! ¿Puedo comer? ¡Es una flor! ¡No es chocolate! ¡Oh! ¡Es mi chocolate! ¿Quieres? ¡Uno, dos, tres! ¿Café? ¡Es chocolate! ¡Yo tengo té! ¡El mío es mejor! ¡No, el mío! ¡Mío, mío, 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 mío! ¡El próximo! ¡Sí! ¡Mi chocolate! ¡Un edificio de Dubai! ¡No, el mío es chocolate! 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 ¡Una pluma! ¿Cuál es chocolate? ¡La mía es chocolate! ¡No, la mía! ¡Es chocolate! ¡Súper! ¡Otro, otro, otro! ¡Cuchara! 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 ¡Es una cuchara de chocolate! ¡Una vez más! ¿Es un candado? ¡El mío es de chocolate! ¡El mío también! ¡Dos candados de chocolate! ¡Adiós! ¡Diana! 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 ¡Mira! ¿Tiene dulces? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Dulces! 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 ¡Guau! ¡No son dulces! ¡Quiero dulces! ¡Guau! 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 ¡Dulces! 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 ¡Ah! ¡Dulces! ¡Uno, dos, tres! ¡No son dulces! ¡No! ¡No! ¡Quiero dulces! ¡Dulces! 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 ¡Oh! ¡Dulces, dulces, dulces! ¡Dulces, dulces, dulces! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dulces? ¡No! ¡Diana, no llores! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Dulces, dulces! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! ¡Son dulces! ¡Es lindo! ¡Que sean dulces, dulces, dulces! ¡Son dulces! ¡Estoy seguro! ¡Wow! ¡Dulces! ¡Sí! ¡Dulces! ¡Sí! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Blog是我的濃利益!